...de la realidad, sentimientos, colores fuertes y puros, figuras retorcidas. Esas son una de las características principales del expresionismo alemán. El expresionismo es una corriente artística que apareció en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, con una reacción frente a los modelos que habían prevalecido en Europa desde el Renacimiento, particularmente en las academias de bellas artes. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, el reparto de los mercados entre los vencedores de esta guerra dejó a Alemania muy dañada política y moralmente, con una economía recesiva. En todo este contexto de negatividad es donde surge el expresionismo como la primera reacción, que manifiesta el extrañamiento del mundo y la crisis que estaba pasando el positivismo. Este movimiento de vanguardia aparece ineludible como el primero que articuló estéticamente la apertura violenta del nuevo siglo. El expresionismo no solo dominó a las artes plásticas, a la música y a la literatura, sino que también estuvo presente en la mayoría de las producciones cinematográficas alemanas de esa época. Esta corriente se opone y critica al positivismo, ya que para los expresionistas, la realidad era algo que se debía experimentar desde la más profunda interioridad. Por lo tanto, se recurría a vivencias corporales y emocionales del mundo, más allá de su percepción visual. Estos artistas trataron de representar la experiencia emocional de la forma más completa posible, pasando de la realidad externa, sino más bien centrándose en su naturaleza interna. El expresionismo se da en el cine de forma tardía, en parte por las medidas de organización por las que optaron las autoridades alemanas. Estas medidas se originaron en primer lugar porque el pueblo alemán fue tomando conciencia de la influencia que tenían los films antigermanos en países extranjeros. Y en segundo lugar, porque se reconoció una producción local insuficiente. Para satisfacer estas demandas, las producciones de menor calidad en relación a los países extranjeros comenzaron a inundar el mercado. Las autoridades conscientes de esta situación intervinieron en la producción cinematográfica. El gobierno, con el apoyo de asociaciones que promovían objetivos culturales, políticos y económicos, fundó la Deuli en 1916, la cual, mediante films documentales apropiados, tenía como objetivo dar publicidad del país, en el mismo y en países extranjeros. En 1917, se fundó la Bufa, como un organismo gubernamental el cual se encargaba de abastecer a las tropas en los frentes de batalla, con salas de proyección, y tenía la tarea de promover documentales en donde se registraban actividades militares. Para 1919, había 245 compañías en comparación a las 28 que había en 1913, por lo que, en unos pocos años, la industria se expandió. Tras el ingreso de Estados Unidos a la guerra, las películas producidas por este país se expandieron mundialmente, promoviendo el odio a Alemania. Las dirigentes alemanes, al ver esto, optaron por crear una organización para contraatacar esta campaña, por lo que se fusionaron las principales compañías cinematográficas, fundando así la UFA. Todo esto se dio gracias al estrecho contacto con prominentes financieros, industriales y armadores, la Amester Film y la Unión de Davidson. Bueno, muchas gracias, espero que te haya servido este contenido. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.